Vamos a seguir amigos, porque atención que dice que el caso Begoña Gómez, Manos Limpias denuncia como cooperador al conseguidor de la trama Coldo. Dice que reclaman al instructor que Aldama y los también empresarios Carlos Barrabés y Javier Hidalgo sean considerados colaboradores necesarios del supuesto tráfico de influencias. Manos Limpias ha ampliado su denuncia contra Begoña Gómez, como hemos dicho al incluir al empresario Barrabés, a quien supuestamente avaló por carta la esposa del presidente del gobierno en sendas adjudicaciones, Víctor de Aldama, imputado de la trama Coldo y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, como presuntos cooperadores necesarios del delito de tráfico de influencias que atribuyen a la mujer de Pedro Sánchez, que no está imputada de momento en el procedimiento, aunque ya los papelitos que le llega a Begoña Gómez es como investigada. Señor Zantrejo, aquí ya sale de nuevo Aldama, que es la pieza mágica de esta jugada, porque claro, al final, si relacionamos lo de Delsi, ¿quién consigue que paguen a Aldama? ¿A Aldama tiene tanto poder para que paguen a Europa el gobierno de Venezuela? ¿O presuntamente tuvo que coger Begoña, utilizando a la mano que mece la cuna, que es el embajador de la narcodictadura, el señor Zapatero, para hacer esa negociación y que presuntamente llegaran esos dineros en esas maletas de Delsi Rodríguez? Porque justo después de que llegara Delsi Rodríguez, dicen que hay un apunte contable que llega a los 200 millones en Europa. Por lo que comentaba, por la descripción que ha hecho Asis Timerman y por cómo se han ido conociendo los hechos, que presuntamente da la sensación de que la señora Gómez es como el perejil que está en todas las salsas, y la salsa en este caso es el señor Aldama. Es decir, vemos, todo hemos visto en unas imágenes del diario El Mundo, que daba en primicia hace unas semanas, imágenes del señor Aldama en la pista recibiendo a Delsi Rodríguez, y posteriormente, según se ha publicado en prensa, hemos visto cómo se ha reunido el señor Aldama con la señora Gómez, e incluso han estado departiendo en San Petersburgo, en un hotel, y claro, es que al final todos los caminos llegan al mismo sitio. Llegan al mismo sitio. ¿Usted cree que Aldama tiene capacidad para negociar con una narcodictadura como la de Venezuela? Y traer los 200 millones, o Aldama era, entre comillas, y presuntamente el testaferro de otras personas que estaban por detrás haciendo la negociación para traer ese dinero. Aldama no tiene ese poder como para negociar con Venezuela y que la señora Rodríguez pare su avión con una maleta presuntamente o presumiblemente llena de dinero. Aldama es un empleado de Europa y que su obligación está en recuperar el dinero que Venezuela le debe, por los medios que sea. ¿Qué ocurre aquí? Que según hemos conocido, pues parece que había determinadas vinculaciones con empresas de Grupo Globalia, con el máster o con la cátedra que dirigía la señora Gómez, y que fruto de esos contactos había unas determinadas confianzas y conocimientos. A partir de ahí, supuestamente, podemos ponernos en lo que estamos conociendo día a día. Don Miguel. Hombre, yo creo que el flujo de dinero entre Venezuela y España, cada vez que gobierna el PSOE, es como para investigar, como para preocuparse. De ahí, pues tendrá que ser la justicia quien tire de ese hilo, ¿no?, para ver si todo esto son casualidades o realmente es que está todo relacionado. Porque, claro, todos recordamos que antes de la famosa pandemia, el escandalazo fue aquel aterrizaje de un avión con una señora que no podía pisar suelo europeo, como Delsi Rodríguez. Yo, como tú sabes, estuve viviendo un tiempo en Venezuela y sé qué tipo de políticas son las que se hacen ahí. Entonces, que vinieran aquí, bajar a... O sea, como vicepresidente. Exactamente, una mujer que allí tiene un poder... Y perseguida por narcotráfico en Estados Unidos. Y que allí tiene un poder, como su hermano, tiene un poder, vamos, casi onímodo. Entonces, que se junten nuestros dirigentes, supuestamente democráticos, con este tipo de personajes. Que ahora uno diga que no sacó maletas, que el otro asegure que sí sacaron 12. Yo estoy con Fran, tenía que haber un careo ya. O sea, tenían que ponerse colo delante del otro y a ver qué pasa ahí. Porque todo esto nos lleva otra vez a Begoña Gómez. Y tenemos el vínculo después también con Marruecos. O sea, ¿en qué manos está España ahora mismo? Porque esto parece una trama de una peli de aquellas de los años 80, del cine negro, ¿sabes? No sé, yo como cineasta lo veo como una película chunga. Como cineasta te voy a dar una referencia cinematográfica de Manchurian Candidate. El mensajero del miedo, película del 62, de Frankenheimer, creo que era. Frankenheimer, sí. Y que básicamente, porque voy a lanzar otra posibilidad, al hilo de lo que estáis diciendo. Parece todos que estamos pensando que esto ha podido ser por dinero. Y si no es por dinero, ¿por qué otra cosa puede ser? La película, el Manchurian Candidate, era básicamente, que venía de territorio de en aquel momento, creo recordar que era de Corea. Un oficial americano, un grupo oficiales habían sido brainwashed, lavado el cerebro. Y estaban en la cercanía de conseguir un primer candidato a la presidencia de Estados Unidos. Controlado en aquel momento por el Partido Comunista Chino. Voy a lanzar una teoría y es la siguiente. Si uno coge la lista de países que quieren o han querido tener influencia en España. Venezuela barra Irán, barra Cuba, que ese es un eje. Marruecos, Rusia. Han querido tener influencia en España. De una manera, desestabilizando, lanzando primero la colonización. Podría incluso meter los intereses gibraltareños en la ecuación. Curiosamente, solapa perfectamente el mapa de aquellas potencias que han querido influir en España. Con todos los movimientos de la señora esposa del presidente del gobierno y sus múltiples aliados. Las noches blancas, no en Moscú, sino en las noches blancas de San Petersburgo. Las noches marroquíes, las noches, en este caso, del aeropuerto venezolanas. Los intereses... La República Dominicana, que es más territorio... Estamos dejando de margen... A ver si esto no es... Estamos dejando de lado el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de España estuviera emparejado con una máxima directiva de una empresa que está prohibido que instale, en este caso, Huawei. Porque sus equipos espían. Cuando tú instalas un router de Huawei, espían. Y le mandan directamente copia al Partido Comunista Chino y a las autoridades chinas de lo que está pasando. Y están instalados en los centros de mayor seguridad de España e incluso de inteligencia. Qué curioso que no se está planteando, yo lo dejo caer ahí nada más, como hipótesis informada que es solapan todos los movimientos y todas las relaciones internacionales con aquellas naciones que han querido tener una influencia bien para desestabilizar España o bien para invadir y apropiarse primero económicamente y luego físicamente, como vendrá con Marruecos, partes de España. Yo ahí lo dejo. A mí lo que realmente me sorprende es que esta señora se fuese a San Petersburgo a reunirse con Aldama y con Hidalgo. ¿Dónde vivía quién? El hermanísimo. El hermanísimo. Aquí los extremeñinos se tocan, ¿verdad? El hermanísimo. El hermanísimo piso en San Petersburgo. Sí, pero curiosamente estaban en un hotel. Sí, pero ¿qué pintan? Vale, perdona que te introdujo. Pero me entiendes que aquí hay una serie de correlaciones muy raras. Bueno, una serie de correlaciones que esperemos que la UCO y que la justicia le pongan fecha, le pongan datos y veamos el periplo. Veamos el periplo y que ese periplo termine donde tenga que terminar.